¿Qué es la Puertas Dimensionales? 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 No lo sé, pero bien, ahí está esto. Y sigue diciendo, El niño Jesús se le aparecía en el huerto de la vivienda mientras se hallaba lavando y recibía también otros dones. Bueno, caray, se le aparecía Jesús, tenía otros dones. Al no saber leer ni escribir, le solicitaron al prelado que le permitiese asistir al coro sin más pretensiones, ya que no podía formar parte de él. El obispo dio su autorización, pero entonces las religiosas descubrieron en ella otro sorprendente prodigio. Vieron que podía cantar las oraciones del salterio maravillosamente sin desentonar y con una belleza admirable en su voz, con tan solo contemplar la estampa de un exe homo que divisaba desde el ángulo del coro en el que se situaba. Y es que a lo largo de su vida frecuentemente tuvo éxtasis y revelaciones. Numerosas personas principales del lugar acudían a recabar su versado juicio, confiándole problemas que les acuciaban. El director espiritual que la asistía manifestó, tratada en cosas tocantes a lo del mundo, parecía no tener uso de razón ni discurso, pero en punto de virtud y perfección discurría como un santo Tomás y aconsejaba como un San Pablo. Ya veis, una persona iletrada totalmente, pero que tenía estos dones, que habla aquí, y que contemplando una estampa, que ya veis, nos dice de que entonces entonaba la perfección. Estuvimos hablando sobre las puertas dimensionales a través de las imágenes, cómo eso podía llegar a afectar a la persona, y cómo Satanás abría una puerta por donde entrar. Pues bien, aquí tenéis una prueba más. En fin, que ya veis que vamos extrayendo escritos sobre personajes del catolicismo de antaño, en el cual prácticamente todo se basa en manifestaciones que realmente son más espiritismo que no precisamente de las de Dios auténticamente. descarta, que ya veis que creamos el perfección del catolicismo de antaño, y en el cual casi hasta el cual se basa en manifestaciones que se basa en manifestaciones y las que se basa en manifestaciones y en el cual found the last y del cual se basa con el tal de Dios auténtico Gracias.